Bienvenidos a Arriba Tucson desde los estudios Marina Terra, yo soy Esperanza Madrid. ¿Qué tal mi gente bella y conocedora? Muchísimas gracias por despertarse con nosotros y quédense porque aquí comienza Arriba Tucson. Arriba Tucson, Arriba Tucson, Espectáculo, Salud, belleza, música, entrevistas y más. Arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson. Sábado 7 de diciembre Barbie, gente bonita ya casi vísperas de la Navidad. ¿Cómo te fue Barbie con todas las compras? ¿Sabes qué, Esperanza? Yo amenacé y dije que iba a ir, que no me iba a temblar la mano las compras del Cyber Monday y todo eso, pero ¿sabes qué? No compré nada, me agarraron en curva, siempre doy el consejo y me quedo sin él, de que vayan y compren con tiempo, no compré, pero estoy esperando el cheque para, ahora sí que no me temble la mano y gastarlo todo, ahora sí en los regalos. Ese es el peor error, pero bueno que cometemos varios, ¿verdad? Exacto. Oye, como dicen, si usted se quiere ahorrar 100%, quédese en su casa y guarde su dinero. Ay, oye, qué aburrido, sí. Bueno, así dicen los expertos. O haga una manualidad, o sea, los niños que te den una tarjetita o algo así, ¿no? Ah, bueno, aclarando, aclarando, ¿eh? Señor, no se ponga usted ahí, papo. Creativo. El caso es que todos los días hubo algo que festejar prácticamente, el ciberlunes y las compras ahí por internet, que rompimos récord, ¿eh? La verdad, todos los que ahí contribuimos, y el martes que era para todos los viajeros, ¿eh? Los viajeros que quisieron comprar a un mejor precio, boletos de avión, pues ahí hicieron su agosto. Ay, ay, se nos durmió el gallo, pero para la otra nos ponemos bien atentas y compramos nuestro boleto para irnos. Pero ¿sabes lo que me gusta, Esperanza? Que ahora, mira, en estas fechas se siente el calor, se siente así, bueno, el color de hogar y todo eso, ¿no? Me encanta la familia que viene a visitar, me encanta también la decoración, se deja caer la greña siempre aquí en el estudio, miren qué preciosidad aquí, oiga, hasta nos faltaron los aretes así como de esfera navideña nosotros, ¿no? Oye, sí, y ya se nota, sí, exactamente, ahí todo el espíritu navideño, cuando vas rumbo a tu casa, todas las casas muy bonitas decoradas, unas más que otras, ¿verdad? Unas más que las mías, que las mías. ¿Sabes que lo que me da triste es decir, cierto, que uno se esmera a veces en poner toda la decoración, parece Disneylandia en tu casa, y los vecinos, ay, ni un poquito, ni un triste, porque, amigos, oiga, ya le puse, ya le puse empeño, es más, puse una bola que da así como discoteca y se ve la casa así llena de colores, ay, ya pa' que dije, no, ya me van a necesitar este, y la Sasha me dice, mi niña me dice, ay, mami, parece como clavos, hasta le da vergüenza, para que una niña se queje, imagínate. Oye, oye, Barbie, sí, claro que sí, este, y la tecnología es siempre, este, a la vanguardia, ¿eh? Sí, claro. Porque este tipo de aparatos ya nos hacen la vida más, más sencilla, ¿no? Es cierto, es cierto. Y me dice. Y no tienes que desmergarte, especialmente, pues, la gente que vive sola, que no quiere, que no tiene mucha ayuda y eso. No. Y no tiene mucha energía con esto, es gran ayuda. Se ahorra tiempo y todo eso. Y dinero. También dinero, porque, ajá, lo guardas y me dice, quiero un inflable, pero también los inflables tenemos muchos gatos que nos hacen muchas maldades, entonces, no, nos iba a durar más inflándolo que lo que iba a durar ahí, Esperanza, pero bueno. Pues sí, exacto. Ay, qué coraje. Pero quédense con nosotros, porque más adelante, ya con esto de las fiestas y que nos da para curarnos la cruda y todo eso, bueno, este, Tucson, a Sabores y Colores, se va a ir a Mariscos, el Bochas y nos va a platicar de todos los deliciosos platillos y especialidades que tienen ahí nuestros amigos de Mariscos el Bochas, pues, quédense con nosotros para que no se pierda detalle. Oye, claro que sí. Y bueno, a ver, ¿qué te parece si entramos de lleno con algo positivo, Barbie? Algo bonito, la palabra del pensamiento del día. Claro que sí, mi Esperanza. Venimos bien preparadas, bien armadas y dice, la mía, dice, tal vez puedas adornarte con las plumas de otro, pero no puedes volar con ellas. Wow, wow, wow. Ay, ¿verdad? Sí, muy certero el mensaje. Bueno, el mío dice así porque yo a usted, señora, le voy a decir cuál es el problema de nuestra época, ¿eh? El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. ¡Ah! ¿Cómo ven? ¡Auch! ¡Auch! ¿Les dolió aquí a la producción? Muy bien dicho, Esperanza. Y bueno, así nos vamos de lleno a la nota informativa. A ver qué nos tienen preparado. Adelante. María Sotelo nos cuenta que su madre le inculcó la tradición de hacer tamales y que antes los hacía muy diferentes. Ella los hacía bastante simples, porque en realidad el dinero no era mucho. Entonces ella buscaba cosas que le rindieran, que le saliera mucho. Y la carne, la masa, ella le ponía mucho tiempo, le ponía su sazón especial. Y es algo que casi nos peleábamos por los tamales. El día de hoy, María está preparando sus tamales para presentarlos en el gran festival del tamal que se llevará a cabo este sábado en el Casino del Sol. Este es el tamal de fresa. Aquí la vemos preparando tamales de fresa con su hermana, quien le ayuda con una receta deliciosa. Es la primera vez que presenta este tamal y espera sea del gusto de la gente. María llevará varios tipos de tamales. Este año voy a llevar jalapeño relleno. El jalapeño está entero, está asado. Voy a llevar de espinacas, voy a llevar de fresa. Este es el tamal de fresa que ahorita estamos preparando. Vamos a llevar de cochinita pibil y vamos a llevar de res. El secreto, según María, es el tiempo, ya que para que salga la carne jugosa y no se seque, hay que cuidarlos bien y agregar los ingredientes perfectos. Le pongo el tiempo, le pongo el sabor con el que crecimos, recuerdos de la familia, un poquito de aquí, un poquito de allá, mi hermana le pone esto, mi mamá le ponía esto, pero al final me quedé con una receta mía. La fui modificando hasta que encontré el sabor que me gusta a mí y le gusta a mis hijos. El año pasado, María ganó un premio en la categoría gourmet con sus tamales de puerco en el Festival del Tamal. Para probar los tamales de María y los de muchos otros vendedores, asista a la edición número 15 del Festival de Tamal en el Casino del Sol este sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí podrá probar y comprar sus tamales para esas posadas y reuniones familiares. Ahí estuvo la nota informativa, muchísimas gracias. Y bueno, gente bonita, les prometimos un programa muy informativo, ¿verdad? Valga la redundancia. Feliz Navidad para todos los que ya la están celebrando. Y bueno, si usted la está celebrando bonito, usted sabrá que es la temporada de dar también, aparte de recibir. Entonces, para eso, para hablarnos un poquito más acerca de Emerge Center Against Domestic Violence, tenemos aquí a Daniela Muñoz Álvarez, que es manejadora, es gerente, ¿verdad? Sí, de programas. De programas, perfecto. Un gustazo tenerte por acá. Igual, siempre. A ver, cuéntanos, vamos a entrar en materia rápidamente porque son muchos los ángulos que queremos cubrir. ¿Cuáles son los beneficios que reciben quienes desean donar a Emerge? Sí, pues fíjate que hay dos puntos que me gustaría compartir con su público el día de hoy. El primero y el que es más importante para mí es que es bien importante reconocer que las donaciones monetarias y de diferentes tipos vienen siendo la segunda más grande ingreso para nuestra organización. Sí, y con ese dinero nos ha dado la oportunidad de poder servir tanta gente. Es más, en este año nada más pudimos servir 5,914 personas de nuestra comunidad. Y eso realmente nos da a nosotros la oportunidad de crear un impacto. Claro, así es. Y bueno, ¿qué servicios ofrece Emerge? Sí, de esos servicios podemos tener diferentes tipos de situaciones y diferentes etapas en esta experiencia de vivencia doméstica, incluyendo servicios de emergencia, que puede ser una llamada en crisis, puede ser si alguien necesita irse de su hogar, tenemos refugio, o si alguien está en su hogar y lo quieren mantener ahora después de pasar por esta experiencia. También tenemos programas de vivienda, tenemos oficinas comunitarias, programas familiares, muchos, muchos diferentes tipos de apoyo. Ahora, sabemos que muchas mujeres en este caso también son hombres, ¿no? Pero generalmente mujeres que tal vez tengan un estatus migratorio que no les favorezca o que ellas piensen que tendrán algún problema, ¿ustedes es completamente confidencial? ¿De qué manera ayudan en este caso? Sí, infortunadamente el abuso sabemos que no discrimina. Entonces lo más importante es para nosotros que nos podemos recoger y nos podemos estar ahí listos para servir a cualquier persona. Nosotros no pedimos comprobantes de lo que está pasando. ¿Y rápidamente dónde los podemos contactar? Sí, en nuestra línea de información, que es el 188-428-0101, es nuestra línea de información y muchas veces es la primera punto para empezar con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Y así nos vamos a un corte comercial, pero ahorita regresamos. Ya de regreso con todos ustedes. Feliz sábado, gente bonita. Muchísimas gracias por despertarse con nosotros. Oye, la gente que ya está preparada con los tamales, qué virtud, ¿eh? Las que sí lo saben hacer, riquísimos. Claro, esperanza, hay que ir a visitar a la gente, ¿cómo usted es de salud? Para que nos ambiente con un tamal, ¿no? Uy, lo champurrado, le traigo unas ganas al champurrado, que qué bárbaro. Así que si usted sabe ese champurrado, mándenles una tacita para acá, ¿eh? Las recibimos con mucho gusto. Oye, Barbie, estamos en la temporada de fiestas, de compras, ¿verdad? Sí. Como decíamos cuando inició el programa. Ahora, no nos cuesta nada, ¿verdad? Cuando ya estamos ahí comprando, comprar un juguetito extra que tú puedas ir a donar a las varias organizaciones que están recaudando regalitos para niños que de otra manera no tendrán una Navidad. Claro, claro, como dices tú, no cuesta nada y vale más la sonrisa del niño que lo va a recibir porque pues es un gesto que nunca se le va a olvidar. Así que nosotros podemos hacer la diferencia y vamos a unirnos todos y en lo que podamos ayudar, en lo que podamos aportar es bueno. Así es. Y bueno, hablando de que estos bonitos, Barbie, a ver, vamos a platicar, tú y yo y ustedes ahí en casita, uno como padre, ¿no? ¿Qué le puedes dar, qué es lo que le brindas tú a tu hijo aparte de amor incondicional, este, apoyo y una buena educación, ¿verdad? Es en lo que nos esmeramos por darle a nuestros hijos. Claro. Ahora, ¿qué esperarías tú de tu hija en este caso? De tu hija, lo mismo, sí, claro. Que te dé una buena educación. Sí, exacto, porque que ande por el camino del bien. Que aprendemos también de nuestros hijos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues vean nada más el regalazo que le va a dar la hija de Julio Preciado para él ahora en este próximo año, en enero. Adelante. Sí, yo creo que es el regalo más bonito y más grande que le pueden dar hoy en su cumple y nada, yo también me siento súper, súper, súper agradecida con Dios de yo poderle dar la oportunidad a mi papá de vivir un cachito más de tiempo. Qué tal, le va a donar un órgano para que pueda continuar viviendo. Ahora, el mismo regalo de vida que le dio él, ahora ella se lo regaló. Qué impresionante, qué bonito gesto. Para ella, como ella bien dijo, yo es algo que puedo hacer por mi papá, lo voy a hacer y yo no lo voy a tener, no lo pienso. Ay, pues qué bonito, ¿eh? Ay, Dios la bendiga y que todo salga bien en su cirugía. Claro. Y bueno, mi esperanza, yo te voy a contar que la que no anda, que anda que no aguanta la gusto es mi querida y compa Lin May, porque esta señora dice que, bueno, anda feliz, se siente como una adolescente y todo el mundo lo ha dicho y lo ha comprobado porque dice que anda con su novio de 37 años, este, que podría bien ser su nieto o bisnieto, bien acaramelada, este, así como que, ¿cómo te digo? Como todo un adolescente viviendo, este, las mieles del amor y todo eso y ella dice que hasta se van a casar, o sea que no hay que perder la esperanza, esperanza, hay que echarle ganitas, oye, entonces si ella pudo conseguir y pudo levantar, y mira, vamos a ver a este muchacho, no está tan cateado, ¿eh? No, pues, y a los 37 años para una mujer ya de la edad de Lin May, pues bueno, nadie puede estar así tan cateado, a los 37 años. ¿Verdad? O sea. No, 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 es una gran adquisición lo que, lo que se levantó esa señora. Yo quisiera saber cómo le hizo, es más, debería escribir un libro, Lin May, para todas aquellas solteronas como yo, así quedadonas, y dice, para ver cómo, cómo echarle más ganas, ¿no? Cómo ver, este, la luz allá al final del túnel. Oye, mira, que si él le pasa como en todo, aunque sea por un tiempecito, porque pues a veces estas relaciones pues no funcionan, ya lo hemos visto, ¿no? De cuando está la, la diferencia de edad tan, tan, tan... Así es que, pero bueno, ella se está divertiendo, como todos siempre decimos, hay que vivir el hoy, y por hoy, ella está muy contenta, ¿eh? Así es, espérate, ¿tú te levantarías a uno como 20 años más joven que tú? No, pues ahorita no, tendría como unos 10, o sea, ¿no seas así? De injusto que, espérenme tantito. Qué bárbaro. Los que no nos van a esperar son los amigos de la Zumba, porque vamos a ver ahorita una buena, pero buena... Rutina. Rutina, ¿verdad? ¡Woo! Feneri. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnétismo. Tus caderas, las mías, boom, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es el que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el estático todos somos iguales. Te ves bonita con tus swing salvajes. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el estático todos somos iguales. Te ves bonita con tus swing salvajes. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Qué bien te queda a ti esa pelita. Ella es señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. One, two, three, let's go. J Balvin, man. The business. Sky, rompiendo el bajo. Mosty. Reggaetón. Muchas gracias chicas. Estamos aquí listas para empezar el tour en Winter Heaven. Estamos en el Arizona Party Bike. Y la vamos a pasar súper divertido. Winter Heaven tiene 66 años siguiendo esta tradición y está ubicado en el área de Fort Low y Country Club. Es un barrio que se viste de luces con temas navideños y está abierto para todo el público. Se puede disfrutar de chocolate caliente, deliciosos bocadillos, tomarse fotos y disfrutar de la magia navideña. Para entrar, solo hay que traer latas de comida no perecedera que van para el banco de comida de la comunidad. Usted puede caminar o montarse en uno de los tours. Nos encontramos aquí con Mayra, una de las colaboradoras de Arizona Party Bike. Mayra, cuéntanos de qué se trata la Arizona Party Bike. Bueno, pues Arizona Party Bike es una bicicleta gigante que va en tours a través del centro de Tucson. Y también estamos aquí en Winter Heaven hasta el 25 de diciembre, hasta el día de Navidad, para dar tours de 50 minutos a través de la vecindad de Winter Haven. Mayra, cuéntanos si las personas quisieran participar en el Arizona Party Bike. ¿Cómo pueden obtener más información? Pueden ir al website de arizonapartybike.com y allí pueden hacer reservaciones para un tour aquí en Winter Haven o en el centro de Tucson. ¿Qué tal les pareció? Traigan a su familia y vengan a experimentar la belleza y la magia navideña que hay aquí. Para Riva Tucson, Silvana García. Arriba Tucson, Arriba Tucson. Arriba Tucson, Arriba Tucson. Mis amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Tucson. Y bueno, gracias por estar con nosotros, por despertarse. Y nosotros lo vamos a consentir todavía con más información porque sabe que en estas fiestas no crea que el consulado se la pasa tranquilo. Es cuando más trabaja y para eso está aquí nuestro querido Isaac Ramos para ponernos al día de todos los eventos que están en puerta con el consulado de México. ¿Qué tal Isaac? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme otra vez. Contentísimo de estar aquí. Y pues efectivamente este sábado 14 vamos a tener las puertas del consulado abierto. Vamos a estar teniendo jornada sabatina. Vamos a atender trámites de documentación. Lo que sería credencial de elector, pasaporte y matrícula consular. Además, pues también vamos a tener un taller que se llama Conoce Tus Derechos. Ese taller de Conoce Tus Derechos pues prácticamente es pide hacer todas las preguntas que quiera conocer yo sobre el gobierno de Estados Unidos. Más que nada, no sé, qué hacer en caso de una detención, qué es carga pública, qué es DACA, cómo aplico para DACA, qué está vigente, qué no está vigente. Y pues también hay que recordar que existe también lo que es el centro de información, ¿verdad? Para hacer las preguntas que nosotros queramos. Y ahora para que la gente se vaya mejor preparada en caso de que quieran iniciar algún trámite legal, ya sea del que necesiten ellos, ¿qué documentos tienen que llevar? Pues mira, ese taller o esa información que vamos a estar teniendo este sábado 14 va a ser totalmente informativo. No vamos a iniciar ningún trámite, pero sí vamos a revisar documentos en caso de que tengan alguna situación migratoria, que quieran saber preguntas, por ejemplo, personas que sufren de violencia doméstica y que tengan algún documento que quieran presentarlo al consulado para saber cómo iniciar su trámite, claro que pueden ir y ahí se les va a dar toda la información que ellas necesiten. Ahora el trámite para los documentos, ¿se toma un poquito más por ser las fiestas o para que la gente vaya preparada también o es lo mismo, es el mismo tiempo? No, es absolutamente el mismo tiempo, no tienen que esperar de más. Además, se trata de hacerlo lo más rápido posible, por lo general es un máximo de dos horas, pero mucha gente por lo general a la hora ya está saliendo del consulado con su trámite, así que estamos trabajando lo más rápido que podemos en el consulado. Más les vale, a mi cierto. Ahora, ¿ustedes tienen un centro donde la gente puede llamar las 24 horas del día? Sí, exacto, es lo que, como te mencionaba, el Centro de Información y Actualidad Migratoria, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, está atendiendo 24-7, los 365 días del año y damos información sobre temas migratorios, asistencia legal, qué está haciendo el consulado, qué talleres va a tener el consulado, cuándo va a ser el consulado cerca de mi localidad, entre otra información. Entonces, siéntanse con toda la confianza de marcarnos a cualquier hora del día y pueden estar seguros que vamos a atendernos. Y también para la gente que esté a punto de viajar a México, ahora con todo esto de las fiestas decembrinas, ¿ustedes les pueden dar tips de qué llevar, qué no llevar? Pues, más que nada, para eso ya existen otros sistemas, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Migración, pero claro que se pueden comunicar con nosotros y nosotros encantados les damos la información de con quién se tienen que comunicar para conocer la información. Isaac Ramos, del Consulado de México, en Tucson, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con un poquito de música, adelante. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas, toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Te vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a recordar, te vas a recordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como ese no fácil se olvida y no lo merecía. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero? Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Ahí estuvo el segmento de música y bueno gente bonita en este tiempo ya donde están bajando las temperaturas se escucha mucho que se quemó una casa o incendios en general. Nosotros les tenemos unos excelentes tips para que esto no les suceda. Hay muchas tragedias durante el invierno debido a accidentes que ocurren tras intentos de gente al querer mantener sus casas calientitas. He visto que la gente que no tiene recursos que usan la estufa vamos a decir para calentar la casa se les quema la casa. He visto que traen un horno para hacer la carnezada afuera lo vienen y lo traen adentro de la casa para usar esa lumbre para calentarse. Eso se cae y se les cayó y empezó a quemar la casa. El capitán Vázquez nos da unos consejitos que nos podrían ayudar a mantenernos más seguros durante estos días de frío. Hay que asegurarnos cuando usamos una calefacción que sea eléctrica como esta que se enchufe directamente a la pared y no usar por ejemplo una extensión como esta porque como pueden ver en la foto que sigue se derriten y eso puede causar un incendio. Lo que ocurre muchas veces la gente lo pone muy cerca de una pared, muy cerca del árbol de navidad, muy cerca de algo combustible y causa un incendio. También hay que tener cuidado con los perros, animales que pueden tumbar esto para un lado y eso puede causar un incendio. Nunca use el horno para calentar la casa, mucho menos meta una parriada con carbón adentro de su casa. Las alarmas de alerta de carbono de monóxido podrían salvarle la vida. Si venden unas alarmas para el carbono monóxido que va a hacer ruido y es importante chequear las baterías de eso para que si hay un problema con ese gas esta máquina lo puede detectar y avisarles a ustedes que hay algún problema. Salir de la casa, llamar al 911 y nosotros los profesionales vamos y monitoreamos el ambiente y asegurarnos que estén seguros. Busca ayuda si necesita más información sobre estos detectores. El Departamento de Bomberos de Tucson tiene una línea de información. Llame al 520-837-7075. Arriba Tucson Mis amigos ya estamos de regreso en su programa Arriba Tucson, muchísimas gracias por despertarse con nosotros y vale la pena mis amigos porque vamos a tenerlo bien informado. Bueno, qué mejor que ustedes ver este programa para que sepan lo que está pasando aquí en la comunidad y bueno, hay mucha información por ahí mi esperanza que dicen que qué bueno que se está llevando de que hay contaminación en el agua, sobre todo en la parte del sur, ¿todo puedo escuchar eso? Claro que sí, la verdad que sí y está siendo muy sonado en las redes sociales y en las noticias pero qué mejor que hablar con el experto. Aquí tenemos con nosotros ya a Fernando Molina de Chazánuara, bienvenido. Gracias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Y cuéntanos acerca de este tema porque precisamente tú nos estabas contando que has recibido quejas de la gente que no tiene esa confiabilidad ya ahorita y tú nos vienes a hablar de eso precisamente, ¿no? Quería hablar sobre algo que ha ocurrido esta semana, precisamente he recibido quejas de personas viviendo en el sur de Turzón, que los vendedores de sistemas de tratamiento están llegando a la casa y pues quisiera reafirmar la obligación de Tucson Water para asegurar la buena calidad de agua, como que sea buena y sana y asegurar la salud pública aquí en Tucson. Las quejas típicamente, es algo que ocurre todo el año, pero se me hace que como recientemente se han reportado mucho sobre las contaminaciones que se encuentran en el sur de Tucson, yo también aquí en este programa he hablado sobre eso, no hay riesgo a la salud pública porque estos son pozos que no estamos utilizando. Pero los vendedores llegan a la casa con un frasquito pidiendo una muestra de agua para asegurar la buena calidad. Si no está en la casa, lo dejan ahí un frasquito con un aviso que les llamen para que vuelvan a tomar una muestra. Espero que sepa la gente, su audiencia, que nosotros tenemos los protocolos para asegurar la buena calidad de agua. Mira, típicamente porque a mí, yo me entretengo mucho con estos vendedores porque me llegan, me piden la muestra y le agregan unas gotitas de unos compuestos que toman los minerales disueltos fuera de solución. Así es que cae unas cositas blanquitas que es el mineral que estaba disuelto y te van a decir, pues su agua está contaminada. Entonces, ¿estamos cruzando la línea a un fraude? Pues, se me hace que sí. Hay veces que se representan como que son de Tucson Water. En realidad, nosotros, Tucson Water, casi nunca, es muy raro que lleguemos a una casa pidiendo a tomar una muestra. En caso que sí se tiene que tomar la muestra en la casa, siempre estamos en contacto antes de venir, hacemos una cita, llega un personal de Tucson Water en uniforme, no tengo mi identificación, pero con su identificación y en carro marcado de Tucson Water, identificado de Tucson Water. Oye, Fernando, ¿y qué puede hacer la gente, por ejemplo, en un caso así que llegue un vendedor y que le quiera encasquetar ahí un filtro, que le diga, sabes que es urgente y tienes que hacerlo? ¿Qué debería hacer una persona? Toda la información sobre los resultados de los muestros y las muestras de agua y el análisis se encuentran en las páginas electrónicas de Tucson Water. Se puede ir al sitio internet, buscar la información, nos pueden hablar allá en Tucson Water para confirmar si o no está contaminado. Yo les puedo decir que no está contaminado el agua porque en caso que se descubre agua contaminada y los análisis, si se acuerdan, las muestras se toman en los pozos, en el sistema de distribución y en la red en los vecindarios. Por eso no tenemos que ir a las casas a tomar muestras. Y en caso de encontrar algún contaminante, ¿se descontinúa el agua del pozo? Inmediatamente, si encontramos un contaminante en los pozos, porque ahí es típicamente donde lo vamos a ver, se cierra, se descontinúa el uso de ese pozo, se empieza el abastecimiento de agua de fuentes limpias y sabemos que es limpia porque hemos tomado las muestras y empezamos a investigar y mitigar el problema de modo propio. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda este proceso? Inmediatamente, ya que recibimos los análisis, se cierra el pozo. Así es que eso puede ocurrir durante unos días. El análisis se puede tomar muchos años. Por ejemplo, ahorita estamos tomando más muestras al norte del aeropuerto para identificar la magnitud de la contaminación y las concentraciones que se encuentran. Porque ya con esa información podemos empezar programas de planeación para identificar el modo de limpiarlo. Excelente. Fernando Molina de Tucson Water, muchísimas gracias. Gracias. Y así continuamos con más de Arriba Tucson. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar en Arriba Tucson y llegó el momento de historias detrás del éxito con Leti. Y en esta ocasión vengo a visitar a una gran amiga, una señora que yo admiro bastante y pues ha estado siempre con nosotros aquí en la comunidad. ¡35 años, Leilani Chircations! Leilani Gómez. Hola, buenos días a todos. Sí, 35 años, Leti. Primeramente, gracias a Dios, ¿verdad? Porque me puso enfrente de esta señora que abrió este salón antes que yo y inmediatamente decidió venderlo. Entonces, yo tomé la oportunidad y sí se puede. Todas ustedes que están ahí de estilistas que apenas están empezando, sí se puede. Y hablando de estilistas, muchas de ellas, muchas personas, muchas mujeres hermosas que ahora ya tienen su propio salón o personas que tienen su propio salón, iniciaron aquí contigo. Sí, fíjate que sí. Han sido más de 40 estilistas que han pasado por aquí y como 7, 8 ya han abierto sus salones ellas mismas, son dueñas de su salón, ¿no? Y fíjate a Leilani que es tan lindo tener a una gran maestra, una gran... ¿Tú fuiste realmente o has sido la inspiración de muchas y de muchas personas? Sí, fíjate que sí, especialmente a un muchacho, el Charles McCormick, que ahora es dueño de Crimson Salon. Él desde niño, desde la junior high, venía después de la escuela y se estaba aquí. Y no más para mirarme y a ver. Entonces, él siempre me dice que yo fui su inspiración, ¿verdad? Su inspiración, modelo. Entonces, me pongo feliz porque es lo que quiere uno, que uno procede y que vaya más allá y que sean dueñas de su propio salón, ¿verdad? Oye, Leilani, también he visto que tienes muchos reconocimientos. Platícame un poquito de todos los reconocimientos que has recibido durante toda tu carrera. Sí, pues sí, son muchos, ¿verdad? Pero uno en particular fue algo que yo estoy muy, muy feliz. Fue el año 1999, que fui hasta Texas, de Dallas, Texas, y era internacional y gané el primer lugar, primer lugar, primer premio, ¿verdad? Entonces, soy estilista de International. Internacional, la estilista internacional. Sí, fíjate que sí. Qué bello tener esos recuerdos, anécdotas y... Son muy bonitos. Muy bonitos. Es muy importante también el apoyo, el apoyo de tus amistades, de tu esposo, tu familia, tus hijos, todo, todo es muy importante para que tú seas un gran éxito. ¿Quién fue mi inspiración? Mi papá. Mi papá me decía, sí, sí se puede, pero no, hoy no fue un día ocupado. Pues no todos los días van a ser ocupados o buenos. Van a venir malos tiempos, igual que mucho más buenos tiempos. Y eso te ayudó bastante. Eso me escuchó. Eso me escuchó. Ese consejo. Porque siempre me acuerdo de él. Ok, va a ser mejores días. Sí, ¿no? Y sí, sí han venido. Ay, qué bello, qué bello. Pues te felicitamos por todos estos trofeos, esta inspiración que también les has dado a tanta gente, a tantos estilistas que han pasado por aquí por Leilani Cheer Creations. Felicidades. Gracias. Y gracias también porque también siempre me pones bella. Mira nomás. Bella eres. Toda mujer es bella. Toda mujer es bella. Gracias. Un consejo para las mujeres emprendedoras como tú. Siempre hagan tiempo para ustedes mismas y sí se puede. Hay tiempo, hay dinero, hay ayuda. Hay ayuda. Entonces, para estudiar. Adelante. Adelante. Para abrir su propio negocio. Su propio negocio. Ay, pues gracias, gracias, mi Leilani. Que Dios te bendiga. Y bueno, continuamos con más en Arriba Tucson. Con un gran placer le damos la bienvenida a este espacio deportivo. ¿Y qué le parece si arrancamos con la información del día de hoy? Le cuento. Andrés Manuel López Obrador alternará junto a unas figuras del béisbol un partido cuya fecha y se dejó en suspenso. Y el cual se realizará en pro de una campaña contra las drogas. La cual también va a invitar, por cierto, a los boxeadores. Saúl Canelo Álvarez y Andy Ruiz, el presidente de México. Anunció que próximamente se va a realizar este partido. El cual también participará, él dijo. Aunque mencionó a los medios de comunicación que prefiere que no vayan a verlo jugar nada más. No los invito, dijo. Porque si van, no voy a sentirme libre y me van a ponchar. Estaré muy nervioso, dijo el presidente mexicano. Ya le estaríamos platicando de dicho partido. Sin miedo a la amenaza, dijo don Andy Ruiz ante Joshua. Que, bueno, amenazó y fuerte. Cerca de 400 fanáticos le dieron la cálida bienvenida al peleador mexicano Andy Destroyer Ruiz. Escoltado por el dorado espectacular del complejo ITCC de la capital de Arabia Saudita. Minutos antes, por cierto, su rival en turno. El británico Anthony Joshua había amenazado con noquearle el sábado en su esperada revancha. Se sigue calentando este duelo para el sábado. En más información le cuento. La jugadora de la selección femenil de Estados Unidos, Megan Rapione. Que está haciendo mucho aspavientos ahora después de su premio. Bueno, instó a los superestrellas masculinos como CR7, don Cristiano Ronaldo. A Lionel Messi y también a don Zlatan Ibranovich. A hacer más y abordar temas sobre el racismo, dijo. Y el sexismo en el fútbol moderno. Fuerte habló después de su premio. El Juventus se ha unido en los últimos días, mire, para arropar al portugués CR7. Don Cristiano Ronaldo, pobrecito. Después de que el argentino Lionel Messi superara al uso al ganar su sexto balón de oro. Y opinar que los clubes como el Real Madrid o el Barcelona. Tienen mucho peso, dijo, sobre la asignación de dicho premio. Bueno, ahí está lo que comenta la gente de la Juventus. Gracias amigos, se nos termina el espacio. Pero recuerden como siempre que todo sigue siendo deporte. Lo demás son solo detalles de la vida. Su amigo Charly Barrera le dice, hasta la próxima. Ahí estuvieron los deportes con Charly. Muchísimas gracias. Feliz sábado para todos ustedes que nos están viendo. Oigan, nosotros los queremos invitar a que no se pierdan nuestro noticiero local. Totalmente para ustedes. Hecho y producido completamente para nuestra comunidad aquí en Tucson. Que es de lunes a viernes en punto de las 7 y media de la noche. Oye, Barbie, un noticiero super, super nutrido que no se puede perder. Porque así como usted lo pidió, así lo estamos preparando. También lo vamos a invitar a que nos sigan a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que ofrecer. Tenemos la página en Arriba Tucson, en Facebook como Arriba Tucson. Y también tenemos la de aztecatucson.com para que se entere de todo lo que está pasando aquí localmente. Así es, ahí estamos en todas las plataformas sociales para mantenernos muy alerta de todo lo que está sucediendo. Y así mantenerlo a usted al día de todos los acontecimientos que están sucediendo en nuestra ciudad. Todos los eventos a los que usted puede acudir completamente gratis. Así es que ya lo sabe, acompáñenos y denle like a nuestra página de Arriba Tucson en Facebook. Y si usted se pierde algún programa o algún segmento que tal vez quiera apoyar, ahí estamos también en YouTube para la gente que nos ve desde Sonora. Muchísimas gracias, felices fiestas para todos ustedes que ya sabemos que ya se están empapando con todo el espíritu navideño. Muchísimas gracias, aquí estamos nosotros para servirles. Si usted quiere mandar algún saludo, ya lo sabe, a través de nuestras páginas en nuestras redes sociales. Así es, muy importante. Muchísimas gracias porque ya somos más los que nos están siguiendo. Así que síganos todavía, echenle ganitas porque tenemos más que ofrecer todavía. Como también el segmento de Tucson Sabores y Colores siempre nos está ofreciendo algo delicioso. Adelante. En esta deliciosa edición de Tucson Sabores y Colores visitamos Mariscos El Bochas. Con nuestro amigo Raúl Leiva. ¿Cómo estás Raúl? Bien, bien Jorge, aquí a la orden. Una cara que seguramente muchos de ustedes ya la vieron en diferentes escenarios, cantando música ranchera, de banda, de todo un poquito. Hoy en día, este pues empresario bastante versátil se anima a hacer unos trabajos más difíciles. Abrir un negocio de comida, una carreta, el bochas. A ver Raúl, cuéntame, primero que nada, ¿por qué el bochas y qué es el bochas? Pues mira Jorge, por parte de mi papá, la familia de mi papá le dicen el bochas a todos. Son los bochas. ¿De dónde son ustedes? Nacosari, Sonora. Nacosari. Y de ahí surgió el apodo a mí y a un primo más grande, los que nos dicen los bochas. El bochas, él es el bochas y nos reconocen por ese apodo. La demás familia son los bochas, pero de ahí viene. Hoy nos invitaron a comer su delicioso molcajete, me lo presumió. Primero que nada, ¿cómo se llama y en qué consiste este molcajete tan famoso? Se llama molcajete bochas, se llama. Trae camarón crudo, trae callo de asha, trae camarón cocido, trae pulpo, trae su aguacatito, su pepino, su cebolla morada y los sabores de la casa. Salsas especiales. Aquí en el Marisco Cerbochas hemos encontrado que tienes muy buena calidad de marisco. Un callo difícil de encontrar, firme y sobre todo gigantesco prácticamente del tamaño de la mano. ¿Cómo lo consigues? Viene de Guaymas, del puerto de Guaymas, también nos trae la calita USA. Fíjate que tenemos ya bastante tiempo con la calita trabajando y se los recomiendo, marisco de muy buena calidad. Muy sabroso. El callo este es un callo firme, eso te dice que está fresco. Y cuando dice él viene de Guaymas, viene de empalme, viene de peñasco, es frescura. No lo congelan, no es marisco congelado que duró algunas semanas en un refrigerador, viene fresquecito. Es marisco que viene semanalmente hasta dos, tres veces por semana. Vienen marisqueros de diferentes puertos de Sonora y proveen a gente como Raúl, pues de buen marisco y muy, muy fresco. Me encantó la presentación con todas las salsas, el sabor pues está buenísimo. Cuéntame, las salsas tú las preparas por tu parte? Sí, hay una salsa que preparamos nosotros, la del sabor que no tiene nada de chile, se la preparamos nosotros. Y la que tenemos aquí enfrente, si la alcanzan a ver, también la preparamos aquí en casa. Y bueno, por acá la tostada bochas. Es la tostada chipilona. La tostada chipilona, y déjame decirle que sí está muy chipilona y bastante generosa las porciones de nuevo. Primero que nada, vean el tamaño de los pedazos de callo que le ponen ellos. No lo están rebanando, no hacen hojas delgaditas. Cuéntame sobre la tostada chipilona, ¿cuáles son las capas? Empieza con una capa de pepino, luego le ponemos ceviche de camarón, después le ponemos pulpo. Tiene camarón cocido, tiene camarón crudo, cocido con limón. Tiene una capa de aguacate y de arriba viene el callo de hacha y su respectiva banderita de México. Es lo que distingue mucho aquí de Mariscos del Bochas. Siempre que vean un platillo con la banderita van a saber que viene de aquí. Raúl, pues muchísimas gracias. La verdad que estoy emocionado porque voy a poder comer todo esto. A nuestro camarón también le gusta mucho el marisco. Así que nos emocionó mucho al saber que vendríamos aquí a comer contigo. Y bueno, pues espero que ustedes en casa tomen en cuenta y vengan a probar los Mariscos del Bochas. Por la 12 aquí en el Sur Tuxón, les va a encantar. No se van a arrepentir. ¿Algo que les quiero decir a nuestros televidentes? Nos pueden agregar también en Facebook. Estamos como Raúl Martínez, Mariscos del Bochas en la página oficial. Estamos en Instagram también como Mariscos del Bochas. Aquí en el Sur de la 12 es el 5142 Sur 12 Avenida. Aquí los esperamos. Ya escucharon Mariscos del Bochas acá en el Sur de Tuxón. Esto fue Tuxón Sabores y Colores. Con su permiso. No, está bien macizo. Arriba Tuxón. Arriba Tuxón. Amigos, ya estamos entrando ahora sí en el segmento final. Y bueno, se nos fue rapidísimo el programa. ¿Por qué? Porque lo disfrutamos tanto como usted, yo sé. Lo teníamos muy nutrido de información. Bueno, con la rutina zumbra también para bajar todas esas calorías que hemos comido en estas fiestas. Y bueno, lo que le falta todavía. Espero que lo haya disfrutado tanto como nosotros, como le digo. Le falta. ¿Verdad? Lo que nos falta. Es cierto. Oye, es un tamal festebo también para que la gente vaya y lo disfrute y en el Casino del Sol. Y no nos va a temprar la mano, mi esperanza. Somos unas profesionales en ese departamento. Y vamos a comer como si no hubiera mañana. Un saludo también a Juanita Osorio, que dice que no se pierde el programa. ¡Eso! ¡Qué valiente, mi amiga! Un beso. Y bueno, así como ella, también si usted está viendo el programa y no se lo pierde, también Beatriz, ¿te acuerdas? Que dice que le encanta el programa, también que la conocimos en un concierto fue, que dice que le encanta. ¡Ay, muchísimas gracias! Así que un beso y que tengan muy felices fiestas. Oye, el señor Isidro Figueroa, que me lo encontré también ahí en una taquería muy popular aquí en Toxon, Tacos el Nene, súper rica. Y nos dijo que no se pierda el programa, así que muchísimas gracias a él, a toda la gente que nos manda esos mensajes. Muchísimas gracias. Gracias, no se siga perdiendo nuestra programación, porque también tenemos la academia, todos los domingos Barbie, la gente ya está así, ya unas ya tienen a su gallo, ¿no? ¡Claro! ¿Tú tienes algún preferido ya? Sabes que no, yo soy de las que así va con la corriente, el que va ganando con ese. Con ese me voy, yo me espero un poquito más. Oye, a mí me encanta ver a Adal Ramones, la verdad que este hombre no ha perdido. Por cierto, que acaba de cumplir años, así que feliz cumpleaños para Adal Ramones. A mí me encanta este programa, la verdad que sí le abre la puerta a mucho talento. Sí, claro. Y qué mejor, ¿verdad? Y cómo han crecido artistas de ahí, ¿verdad? Ya ves simplemente Yuridia, aquí de Sonora, que bárbaro, ¿eh? Se ha consolidado. Varios sonorenses, de hecho, que han salido de la academia, varios sonorenses exitosos, ¿no? Eso, pura exitoso aquí, pura talentoso. Y bueno, mis amigos, hablando de redes sociales, ¿qué les parece si les mostramos este video que se hizo viral? Porque esta niña, ella sabe, los adolescentes siempre, siempre ahí queriendo llegar al límite de las cosas, ¿no? Se fue a comer a un Chick-fil-A y sus amigos pues le dijeron, a ver, siéntate en la sillita de bebé. Pues que se sienta y vean nada más los resultados de esta niña, que tuvieron que ir hasta los bomberos a sacarla porque no podía ella salir de este asiento. Entonces se hizo completamente viral porque pues ya le estaban, le estaban dando un ataque de ansiedad a la chavita y bueno, no hubo cargos con esta niña, ya sabes, porque a veces les quieren por lo menos hacerle que paguen por la silla. Claro. Los bomberos, muchísimas gracias por la labor que hacen, porque aparte de eso, volvieron a ensamblar la silla. ¿En serio? Con toda la actitud, los amigos, qué padre, oye, híjole. Para que vean. Oye, y muchos de estos videos que se hacen virales, porque ahora precisamente por eso los chicos, es tan difícil ahora con los adolescentes, ¿no? Porque quieren ellos hacer estos videos que se hagan virales y cometen cada tontería. También he visto videos donde se enredan en el cinturón de seguridad del carro y bueno. Y en vez de ayudar al prójimo, no, saca su celular y están ahí tomando el video para no perder detalle, ¿no? Así somos nosotros. Culpables. Llaman al balconear, ¿te esperas a quedar? Culpables, así es. Pero sí, así pasa, la verdad. Tristemente, pero así es la realidad, ¿no? Pero que nos divierte. ¿A poco no? Por supuesto. Es lo que nos tiene entretenidas las redes sociales. Y así como nos tiene entretenidas, pues que nos siguen a través de las redes sociales también. Otra invitación, ya sabe que estamos en Instagram, estamos en Facebook y también en este, ¿por dónde estamos? En YouTube, en YouTube. Estamos en todas partes, ¿eh? Hasta la sopa. Claro que sí. Ya lo sabe, gente bonita, no se pierda nuestro noticiero local en punto de las 7 y media de la tarde, de lunes a viernes. Nos vemos en la próxima semana en punto de las 9 de la mañana. Las tiendas Wednesday, muchísimas gracias por su patrocinio. Gracias, nos vemos. Si tienes un negocio o un evento que quieres promover en tu programa Arriba Tucson, solo llama al 520-398-7922 para más información.